¿Qué pasa con los venezolanos? La constitución del año 99 y por supuesto esto incluía negociaciones, elecciones, sin embargo en ese momento hubo una minoría de venezolanos que salieron, salimos al frente, Alberto Franceschi, digamos uno de ellos, hay muchos, hay miles de venezolanos que en ese momento salieron al frente a denunciar lo que era realmente la conformación de un estado criminal. Pero en ese momento era muy difícil verlo porque la gente todavía resistía a entenderlo. Entonces hubo procesos que fueron traicionados. Aquellas marchas que de repetirse hoy, esas marchas con quizás millones de personas en las calles, en todas las ciudades de Venezuela, de repetirse hoy, tumbarían al régimen. Pero en ese momento esa energía de la gente que estaba dispuesta a luchar, esa energía y esa voluntad fue traicionada por los dirigentes políticos que son los mismos que están ahorita. Voluntad popular, primero justicia, acción democrática, con episodios que ya la gente recuerda muy bien, que todavía están muy frescos en la memoria de la gente. Bueno, de salir a, de llevar a la gente a la calle y luego regresarlos a sus casas o de esa infame idea de Freddy Guevara decir, bueno, esto hay que, hay que ponérselo fácil a la gente. Vamos a protestar de 8 a 12. Vamos a regresar y regresamos. Terrible. Entonces, de esta manera, esta gente de voluntad popular y primera justicia tienen un concepto como, como en realidad lo que ellos quieren es robar y saquear. Ellos tienen un concepto demasiado cifrino de la política. Total. Al extremo de que ellos prácticamente hacen, banalizan la política. Entonces, por eso es que Freddy Guevara de pronto dice que, bueno, esto, esto no es un totalitarismo. Todavía no hemos llegado allá. O sea, él quiere enmascarar su profunda ignorancia. No sé qué más quiere. Para, para, para esconder lo que realmente quieren, que es robar, es saquear lo que están haciendo. Entonces hemos venido, te decía, de un proceso donde la toma de conciencia ha sido un proceso doloroso y sumamente lento. Miles de venezolanos han muerto en ese proceso. Miles de venezolanos han muerto creyendo que la salida eran las elecciones. Bueno, esas víctimas son del régimen chavista, pero esas víctimas hay que cobrárselas también a voluntad popular y a primera justicia y a toda la gente que sacaba a la gente a la calle para, como ellos decían, vamos a calentar la calle. Entonces crear una protesta para ellos luego ir con ese argumento a la mesa de negociaciones con el régimen. Es decir, bueno, la gente está en la calle, vamos a negociar. El régimen les daba algunas concesiones, entonces ellos regresaban. Bueno, hay que ir a la casa, hay que regresar a la casa porque hay promesas. Y siempre la, digamos, la manera de engañar a la gente ha sido darle la esperanza falsa de que esto se puede resolver con elecciones. Entonces toda esta explicación es para significar que a este proceso de toma de conciencia finalmente hemos llegado a un punto donde hay masa crítica y la gran mayoría de los venezolanos entiende que la salida es una salida de fuerza. La gran mayoría de la gente entiende que no se puede hacer nada con la constitución chavista del 99 y hay que desconocerla de plano. Sin embargo, estamos en una fase donde y comenzamos a ver algo que todavía no vemos que toca masa crítica, que es, vamos a decir, el desprendimiento de la gente, de la dependencia con los partidos políticos. Estas promesas, si algo las han caracterizado, es que la gente sale espontáneamente, no porque voluntad popular y primero justicia tienen una agenda y llegan a sus activistas, hay que sacar la gente. No, la gente sale por la desesperación. Entonces nosotros, quienes estamos alentando esta lucha, tal como tú decías, no podemos hacer el juego al gobierno. Sabemos que estamos en una situación sumamente difícil y compleja porque estamos frente a la desesperación de la gente que hay que salir de este régimen cuanto antes. Pero por otra parte, todavía no hay, no hemos logrado el punto donde tengamos millones de personas en la calle para que lo que se llama, lo que comienza como un conato de una protesta por el malestar de que no hay comida, no hay luz, no hay agua, no hay gasolina, no hay Internet. Esa protesta por ese malestar debe evolucionar y en un proceso de toma de conciencia superior, transformarse en un proceso de insubordinación que necesariamente tendrá que ser una insubordinación por vías de fuerza, una huelga general indefinida. Por ejemplo, que lleve no a decirle al gobierno estamos inconformes, sino vamos a tumbar al gobierno. Qué significa tumbar el gobierno? Por ejemplo, que millones de personas en las calles de Venezuela tomen y hagan lo que tienen que hacer con la sede de las alcaldías, con la sede de las gobernaciones y la gente en Caracas haga lo que tiene que hacer con la sede del Palacio de Miraflores. Por supuesto, estamos estamos hablando de que esto, el régimen está armado, pero también estamos hablando de que si establecemos una comparación, la gran mayoría de los venezolanos numéricamente, cuantitativamente hay millones de personas, millones, perfectamente verdad, organizadas y enardecidas. Realmente expandir esa rabia popular y derrocar al régimen. Pero claro, llegar a ese punto, tocar esa masa crítica es un proceso que no se decreta y eso es lo que también hay que entender. El papel nuestro, por ejemplo, como dirigentes políticos, no puede ser como lo dice, por ejemplo, ese doble juego que tú has detectado y que tú lo has precisado de manera correcta. Sale Simonovic y dice, bueno, el gobierno sabemos que el gobierno va a reprimir y entonces si es así, porque Guaidó dice vamos a la calle, pero vamos a la calle a hacer que vamos a la calle a luchar por condiciones electorales, porque ellos quieren negociaciones y ellos quieren elecciones para seguir en lo mismo. Entonces, yo digo, es preferible que la gente tenga la prudencia que la que el límite de resistencia natural de cada quien permita, porque en algún momento vamos a tocar cuando yo digo tocar ganar masa crítica. Es que si somos 49 todavía nos falta uno o dos para realmente poder inclinar la balanza y que cuando se logren esas condiciones y no sea solamente Mirgua, no sea solamente en Yaracuy o en Cabudare, sino que sea en todas las ciudades de Venezuela, en todos los pueblos donde la gente en un proceso de toma de conciencia entiende. Hay que ir a la alcaldía, vamos a tomar la alcaldía, vamos a tomar la gobernación y en Caracas dirán vamos a tomar Miraflores. Y si eso ocurre hipotéticamente en una forma simultánea, pues entonces sí sabremos que estamos. Hemos iniciado un proceso de insurrección, de insubordinación ciudadana y son procesos que uno sabe cómo comienzan, no sabe cómo van a terminar, pero son procesos que no se pueden decretar. De manera que lo que tú dices, pues lo que evidencia es la manipulación de la falsa oposición. Guaidó lo que quiere es simplemente tratar de parasitar sobre esa protesta que hay, pero la gente ha sido muy clara en esto y la gente los ha hecho a un lado. Y eso es lo más importante que en este proceso de toma de conciencia se entiende que los partidos y sobre todo todos los partidos, pero más los más que los más que han sido los más tóxicos han sido los de la falsa oposición en un obstáculo para la lucha por la libertad.